hoy pasé unas cuantas horas en el hospital con mi hija tenía programado una cirugía para hoy me iban a sacar estos clavos según lo bien dicho anteriormente con mi marido lo bien dicho de que eran unas placas de una placa y unos clavos de ellos le llaman de hueso o sea como plástico pero no en realidad las plaquitas son de verdad son son este como láminas los clavos en realidad sí son de verdad aquí están estos son nueve clavitos los que me dieron me lo tiran en un agua aquí porque ella los pidió para tenerlos ha guardado ahí hace dos años le hicimos bueno le hice una cirugía una quebradura que tuvo y le habían dejado estos clavos y le habían comenzado a estar molestando mucho últimamente no aguantaba el dolor y tenía justicia más razón porque los clavos eran estos mi marido cuando lo enseñé se quedó asustado porque el doctor le había dicho de que eran eran plásticos le habían dicho que eran clavos de hueso le habían dicho a él pero en realidad son clavitos de verdad puede parecer aunque la vaslo después y me le ha puesto bastante de estos clavitos así pequeños son tres grandes y los demás los otros cinco son los otros seis perdón son chiquitos cuando esta niña salió del del no que le había pasado la anestesia sólo la bien sólo la habían terminado de hacer la cirugía y ella gritaba del dolor y me fueron a traer rápido porque ella me estaba aclamando cuando cuando terminó el doctor de operarla el primer grito dice que dio ella fue clamando mi amiga que si quiero a mi mami quiero a mi mami y me fueron a traer me llevaron a donde estaba y estaba gritando el dolor porque no aguantaba el dolor la anestesia no me la no me le cubrió bien según la durmieron de cuerpo entero pero fue terminando la anestesia no sé qué fue lo que pasó le pusieron un montón de medicamentos después y ya gracias a dios me le pasó así es que lo estoy esperando en dios que me recupere ya la cipotilla de la sacada de estos de estos clavos así es que sólo esperando en dios clavitos para el recuerdo que creo que nadie quisiera dar estos clavitos si es que feliz noche para el que va a dormir que yo no creo que pueda dormir con mi hija creo que esta noche me va a tocar como dice noche de velorio porque ya cuando le da el dolor ella grita y ella dice que siente que le están volando la canilla pues no y no le hicieron la cirugía que hicieron hoy fue sólo para rajarle el pellejo de aquí donde haya tenido la cirugía antes pero como le han traído le han extraído los los clavos creo que el dolor que ella sienta en el hueso y también aquí las puntadas que le han dado yo no les he podido ver cuántas puntadas son porque está vendada si es que feliz feliz noche